Un saludo y bienvenido a este vídeo. Si estás aquí es para ver cómo puedo ayudarte a mejorar tus resultados con una buena administración y dirección de empresa. Si has llegado aquí es porque considerase con el programa de mentoring 1.1 de crecimiento empresarial te puedo ayudar. No hay ningún compromiso con esa sesión. En ese sentido tú decidirás lo que estimes más oportuno. Mi objetivo es ayudar a las personas emprendedoras a ser empresarios de verdad. Si estás viendo este vídeo es porque necesitas ayuda en tu empresa para aumentar tus beneficios y disminuir tu estrés de una forma organizada y planificada. Si sientes que el negocio te supera, que llevas años luchando para conseguir tus objetivos, pero no llegas a alcanzarlos y eso te hace estar profundamente intranquilo. Si sientes que trabajas mucho, pero los resultados no te acompañan, trabajas mucho y no ganas dinero, este programa es para ti. Me daré de ayudarte con un buen plan de acción. ¿Y cómo funciona esta sesión? Pues es muy sencilla. Tienes que rellenar el formulario que tienes aquí, en esta página, la verás más abajo, y sé muy concreto y muy claro con tus respuestas. Esto me va a ayudar. Es muy importante para preparar mejor la sesión y ayudarte aún más aportándote valor y sin hacerte perder el tiempo. Después te contactaremos por teléfono o vía e-mail para concretar día y hora para hacer la sesión vía Skype conmigo. Te pido compromiso. Compromiso para ti y también para mí, para hacer una buena sesión y un buen trabajo. Prepara bien tus preguntas y tus dudas y vamos a ir al gran en esta sesión. Te pido que seas claro en esta sesión y si crees que es bueno para ti, toma la decisión y apúntate a mi programa. Si tienes dudas, sinceramente, prefiero que no te apuntes. Dicho esto, relleno el cuestionario y ya quedamos para la próxima sesión por Skype. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro. Venga, hasta ahora.